Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por todos los sucesos que ocurren en Venezuela y en el mundo. Recuerda que nos puedes escuchar y ver a través de Facebook y YouTube. ¿Cómo nos ubicas? Sencillo. Coloca en la barra Hechos Internacionales, ahí nos sale todo el material, y ustedes allí mismo pueden activar las notificaciones para que puedan ver todo lo que nosotros colgamos en tiempo real. Así que, muy atentos. Nosotros seguimos hablando sobre Venezuela. ¿Qué sigue pasando en este país caribeño? Bueno, en capítulos anteriores nosotros conversamos que no hay gasolina en el territorio nacional. ¿Por qué? Bueno, hay fallas de distribución por todo el tema del COVID-19, de toda esta pandemia que está ocurriendo, y comenzó a fallar la distribución, o mejor dicho, a agravarse en algunos sectores, en algunos estados. Cosa rara, ¿no? Bueno. Resulta que ahora en Venezuela no hay gasolina. Hay un video que lo confirma. Los estados fronterizos como el Zulia y el Táchira están confinados a la cuarentena colectiva sin derecho a surtir combustible. Dicen, pero ya va. Si hay gente que nos está viendo del estado Táchira, del estado Zulia, o de cualquier parte del mundo que vivió la situación que viven estos dos estados, van a decir, oye, pero ya va. ¿Cómo de hechos internacionales dicen que en Venezuela, o que en el Zulia y en el Táchira no hay gasolina? Si nunca ha habido. Tenemos años con esta falta de distribución. Bueno, se agudizó esta distribución. ¿Por qué? Porque, bueno, según una locución de Nicolás Maduro en Venezuela, él dijo que por toda esta situación que está ocurriendo en América, y que ahora está, lamentablemente, atacando a la nación venezolana, al país venezolano, al país venezuela, pues la distribución de gasolina se iba a ver un poco afectada. De hecho, ya en Caracas tampoco hay combustible, y en Caracas ahora la distribución tiene que ser solamente a vehículos oficiales, de uso de servicio público para el país, como por ejemplo la Guardia Nacional Bolivariana, sus vehículos, ambulancias, hospitales, los vehículos de los ministerios, etc. Estos vehículos son los únicos que están autorizados para surtir combustible. Pero, a ver, ahora aquí hay otro problema que se suma a esta falla de distribución nacional. Un efectivo de la Guardia Nacional, en un video que probablemente han visto en las redes sociales y se ha hecho viral, dice muy, muy claro y expreso. ¿A quién se le va a echar gasolina? A patrullas, a ambulancias y a médicos certificados. Pero, ¿médicos certificados que trabajen en el estado? ¿Otros médicos? No. No. ¿Para ellos? No. Ok. Una situación que mantiene en vilo la tranquilidad de estos estados, en Zulia, en el Táchira, incluso en Apure, en los estados fronterizos de Venezuela, es justamente esta falta de combustible. Por lo menos antes, bueno, podías hacer una colita de tres días, de cuatro días, de una semana. Entiendes el sarcasmo, ¿no? Pero, y podías recargar cierta cantidad de litros para los vehículos, 25, 30 litros, que te duraban una cierta cantidad de tiempo. Bueno, les cuento que ahora en el estado Zulia, solamente por hablar del estado Zulia, una pimpina de 25 litros de combustible, adivinen cuánto está costando. A ver, vayan echando números allí mientras yo voy acá haciendo la intriga. No saben, ¿verdad? Bueno, 25 litros de combustible o de gasolina, de contrabando, por supuesto, pueden llegar a costar 50 dólares. 50 dólares, nada más 25 litros de gasolina. Esto no pasa ni en Colombia. En Colombia 50 dólares son 150 mil pesos. Y para quienes viven en Colombia, que nos están viendo en Colombia, saben que en Colombia 150 mil pesos no son 25 litros. Con 150 mil pesos tú puedes recargar hasta dos veces tu vehículo de un tanque de 60 litros aproximadamente. O sea, son 120 litros. Y aquí son solamente 25. Lo curioso de este asunto es que parte de los ciudadanos del estado Zulia se han quejado en las redes sociales porque han visto y han compartido material de efectivos de la guardia, de cualquier ente del estado, en el que cargan combustible y luego a sus contactos les dicen Bueno, mira, te la vendo en 50 dólares, 150 mil pesos, 100 mil pesos, los 25 litros, un poquito más, un poquito menos. Y le llevan el combustible a su casa y le surten el vehículo allí. Lo han compartido en las redes sociales. Así se ve en el estado Zulia, en el estado Táchira, en el estado Anzuategui, que no es estado fronterizo, pero se está viviendo esa situación. Es grave, es muy grave. 25 litros puede llegar a costar 50 dólares. 25 litros de combustible pueden llegar a 50 dólares. Pero quiero compartir aquí otro titular también que nos facilita el portal web Infobuy. Advierten que el plan de racionamiento de combustible impuesto por Maduro profundizará el desabastecimiento de alimentos en Venezuela. Ah, ¿aún se puede profundizar? Bueno, pues sí. Las medidas tomadas por el régimen, que además tiene que hacer frente a la pandemia de este virus que está contaminando a todo el mundo, pueden agravar la crítica situación del país caribeño. Así lo extraemos del portal Infobuy. Mientras avanza la cuarentena nacional en Venezuela, decretada por Nicolás Maduro, representantes empresariales y analistas independientes han solicitado al régimen bolivariano que defina una política de gestión de la crisis alimentaria que puede generarse en caso de que siga arreciando los cierres de vías de comunicación en los estados productores de hortalizas, frutas, carne, cerdo, pollo y otros rubros. Es importante destacar que por todas estas medidas de cuarentena nacional, muchos estados se han visto de alguna manera bloqueados en cuanto a circulación de vehículos, en cuanto a paso. De hecho, Caracas está bloqueada con el litoral central y con el oriente y el occidente del país. El occidente hacia los lados del estado Carabobo, el oriente hacia Guarenas-Guatire, etc. Incluso en Caracas, ya los diferentes alcaldes de los municipios del distrito, como es el municipio de Baruta, el municipio de Latillo, el municipio de Chacao y el municipio de Libertador, sí, el municipio de Libertador también se sumó, pidieron cercar, bloquear estos municipios y se prohibió el paso de municipio a municipio. De hecho, el alcalde del municipio de Baruta dijo que su municipio está cerrado y no pueden salir de sus fronteras, de su zona limítrofe, los baruteños. Incluso especificó que la gente del cafetal no puede salir de su sector. El cafetal es una zona urbana del municipio de Baruta. Y así como esto, pues, esto, como lo dice el portal Infobae, va a agravar muchísimo más la distribución de alimentos, la distribución de los pocos medicamentos que se podían conseguir, los tapabocas, los guantes, todo esto. Y por ende, va a crecer el bachaqueo. Por ende, va a crecer la reventa. Y deben tener cuidado porque en estos casos, esta reventa, este efecto de reventa, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues, hace el informe, el vendedor informal, empieza a hacer una suerte de productos piratas construidos en sus propias fábricas clandestinas y lo venden como un producto original. Por ejemplo, los guantes, por ejemplo, los tapabocas, con supuestas medidas de seguridad, cuando al final no lo son, no van a funcionar y, pues, al final van a estar timados los consumidores, además del precio de reventa altísimo, ¿no? Así lo explicó Infobae, el especialista en economía agrícola, Wilfredo Briceño, quien expresó que en estos momentos, en las zonas de producción agrícola y pecuaria de Venezuela, no hay suministros de gasolina, lo que decíamos minutos antes. Es muy posible que reaparezcan niveles importantes de escasez, de alimentos y servicios de alto consumo y a la brevedad. Es cuestión de días, de horas, para que estalle este otro problema. Nosotros seguiremos muy atentos a la información, a todo lo que se siga desarrollando en el país sobre este tema. Nosotros somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Síguenos en YouTube y en Facebook como Hechos Internacionales. Como siempre les digo en nuestros videos, activen su campanita, coloquen la notificación, para que cada vez que nosotros publiquemos un video nuevo, ustedes puedan verlo. Muchas gracias. Muchas gracias.